No, no, un Dacia familiar para 7 plazas, depende, si vas a una gasolinera a la que voy pues hay una oferta por un euro dos y en el mercado unas 60 o 70 céntimos, pero depende, un café entre 0,80 y 1,20, no me tomaría un café con alguien que quiera hacer daño a mi ciudad, 130 euros, caminar, muy grande, para tener 5 hijos muy grande, 4 habitaciones, 3 baños y un salón enorme donde disfruto con mis hijos, no leo libros, solo leo artículos de internet y toda la actualidad política que no es poco, público y somos usuarios de la sanidad pública, todos mis hijos han nacido en un hospital público, soy un firme defensor de los servicios públicos y además predico con el ejemplo, que soy una persona muy leal y muy noble, que soy muy nervioso, más perdonable las personas que son nerviosas, pues paseando con mi familia por la Málaga que queremos. Gracias. Gracias. Gracias.